Es momento de escuchar otro toque de Diana antes de que sea tarde. Comenzamos. Este domingo el aló presidente fue toda una cabulla de la que ya usted y yo tenemos un rollo. ¿Por qué? Bueno, porque ahora, justo hoy, 10 años sin pico después, justo cuando estamos por abrir un nuevo año electoral, es que el presidente de la república le vuelve a incomodar la incompetencia de su gobierno. El viceministro, así como dijo Bolívar, españoles y canarios, le digo a los viceministros y viceministras, voy a mirarlos ustedes con más cuidado, a ver quiénes son, lo que están haciendo, ve, porque estoy obligado. Ay, presidente, de esa cabulla, le repito, ya tenemos un rollo. Lo hemos visto a usted criticando su propia gestión muchas veces, siempre en periodos electorales, iniciando su campaña con fuertes autocríticas como para que la gente diga, ay, ese hombre sí gobierna, chico, va con todo, incluso contra su propia gente, a él no le importa nada, solamente el pueblo. Primero, presidente, esos ministros no los designa o no los designó ni Bush, ni la CIA, ni el alcalde Antonio Ledesma, ni Uribe, ni Carmona Estanga, ni Rosales desde Perú. Tampoco son consecuencia del fenómeno El Niño o son consecuencia del despilfarro de energía eléctrica, aunque algunos de ellos puedan consumirse la luz entera de la ciudad de Las Vegas con tan solo esforzarse por tener una buena idea. Esos ministros, presidente, fueron designados nada más y nada menos que por usted. ¿O es que acaso hubo una elección nacional de ministros y nosotros nunca nos enteramos? Otro de los reclamos fue contra los alcaldes, sus camionetotas y sus comodidades. Un alcalde, un alcalde no necesita palacio municipal. Yo si fuera alcalde andaría en bicicleta, por las calles, hablando con la gente en la esquina, en burro. Claro, en lancha por un río, río abajo, río arriba, en un carrito muy, muy modesto, pa' que camionetas y blindados y pa' qué. Yo tengo que hacerlo por obligación, incluso por responsabilidad. Soy responsable de cuidar mi vida. Eso me lo ha hecho entender, entre otros, Fidel Castro. Tú eres responsable si te matan. Pero tienes que cuidarte más. ¿Y quién es responsable de cuidar la vida de los gobernadores y alcaldes? ¿Quién? El único que tiene derecho a gastarse nuestros reales en su seguridad, en guardaespaldas, camionetotas, recontra blindadas y quién sabe qué más, es nuestro presidente. Que los gobernadores y alcaldes vean a ver qué hacen. Deberían andar a pie más bien ustedes, cuidando a la gente. Si eso es con los gobernadores y alcaldes, ¿qué quedará para nosotros, señores? Que fuimos electos, ¿qué quedará para nosotros en todo caso? Que no fuimos electos por el pueblo, sino que somos el pueblo mismo. Y que no tenemos ni medio, ni medio para pagar por nuestra seguridad. Es la pregunta que nos hacemos. Pero el presidente tiene la responsabilidad de cuidar, de velar por su vida. Y por eso se justifica que andé en esas camionetas. Ustedes me preguntan, yo lo he dicho varias veces, ¿qué será más fácil? ¿Construir el socialismo o ir en un cohete a la luna? Por supuesto que es más fácil llegar a la luna en un cohete. De hecho, presidente, ya el imperio lo hizo hace más de 40 años atrás. No en un cohete, sino en el Apolo 11. Pero además, es mucho más fácil llegar a la luna que construir el socialismo si se tiene luz, agua, comida, seguridad y gente competente. Que digo a la luna, presidente, a Plutón podríamos haber llegado allá. Por eso es que con la revolución aún no logramos ni encenderle las luces de bengala al hombre nuevo en la sociedad nueva del socialismo del siglo XXI. Bueno, quizás sea tan bien porque Diosdado no hace bien las cosas, ¿no? No le parece, a lo mejor es por eso. Se enteraron de que el ministro Diosdado Cabello fue el más regañado de este domingo. El Latin American Idol de los regaños fue el ministro Cabello. Diosdado, la Corporación Venezolana de Navegación, ¿cómo va? Sí, ya nos hemos reunido con los compañeros de PDVSA, tal como usted dio las instrucciones. A mí no me gusta mucho esa respuesta que nos reunimos, nos hemos reunido. Y el... No, para informar... Resultado, dame resultado. Le vamos a presentar el documento, presidente, para que usted de una vez autorice el traspaso de la actividad que... Le vamos a presentar, bueno, anota Reyes, le vamos a presentar, ponle fecha. Dime fecha, adelante todo el país. La semana que entra la presentación. La semana que entra, día, porque yo... Miércoles, presidente. El miércoles, ¿a qué hora? A las dos de la tarde tiene el documento. Dos de la tarde. No, te me presenta con el documento. Sí, señor. Y el... Miércoles, miércoles, Diosdado. Dos de la tarde, ojitos bellos. Dos de la tarde, vamos a estar pendientes. Así nos despedimos, sabemos que no pasará mucho tiempo antes de que volvamos a escuchar otro toque de Diana.